Los ciudadanos de este municipio denunciaron que ni en su casa están seguros. Empezaron además que agentes de la policía forman parte de las bandas organizadas por lo que los niveles de inseguridad han aumentado en esta localidad del Cibao. Nadie se siente seguro aquí en este país porque hay muchos delincuentes. La delincuencia que está acabando día tras día. Porque uno sale a la calle y los que salen es asustados porque no hay seguridad. Todos los días hay mucho atraco y feminicidio. Entonces, mucha bla, bla, bla de gobierno, de quien sea que esté en el turno. Es bla, bla, bla. Cuando tú ves que atracan un banco, que será a los que se llevaban protegidos. Es bien fuerte realmente. Yo estoy segura porque yo tengo a Dios que me cuida y me protege. No imaginas, uno a la calle cuando viene a ver atracan a uno creyendo que uno caiga coartes. Sectores vinculados a organizaciones religiosas, incluye a representativos de los medios de comunicación y organizaciones políticas, plantean que algunos factores sociales e institucionales deben ejecutar métodos estratégicos para fortalecer la seguridad ciudadana en esta zona del Cibao. Las instituciones policiales en el país necesariamente no funcionan como deben funcionar en los pueblos de la provincia porque a la cabeza no andan mal. Es que la policía tiene que aumentar el patrullado. Y los efectivos policiales tienen que garantizar más la seguridad de los ciudadanos. Echando la noticia, ya cuatro de los cuatro que acertaron el Banco Popular, ya dos murieron. Y en el reporte que vi del vocero de la policía, los muertos uno tenía 25 y uno tenía 24. O sea, eso te indica el dato que te di en ese entonces cuando vi... En Moca, provincia España, Cristina Rodríguez hace de media noticias.